Si tú le preguntas a la persona adecuada, él o ella, te va a garantizar que esto que te voy a contar ahora sucedió una vez en los Estados Unidos. Todos sabemos que ya a los 15 años uno no se chupa el dedo, es un hombrecito. Este es un muchacho de esa edad, muy moderno, muy sociable, que maneja sanamente parte de sus relaciones sociales a través de internet. Cuando él sale de la escuela, se comunica con sus buenos amigos por el messenger de Hotmail. Hora para cuadrar una cita para ir al cine, hora para cuadrar otra cita para ir a una fiesta, hora simplemente para conversar. Pero este muchacho en particular llegó algo contrariado a la casa, puesto que su mejor amigo no había ido a la escuela ese día. A pesar de la contrariedad, no es algo extraordinario, ¿verdad? A veces no vemos a nuestros compañeros en la escuela porque están enfermos. Sin embargo, él nota que su mejor amigo está conectado en silencio. Y hay algo quizá, quizá un poco extraño. No lo ha saludado. Simplemente está en línea. Ve su nickname ahí. Así que decide tomar la iniciativa. Y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste hoy a clases? Sin embargo, ese suceso anterior que les acabo de mencionar, que es un poquito raro, que no se corresponde quizá a la conducta de una persona que siempre nos saluda cuando nos ve en línea, se queda muy pequeño porque se le suma algo que ya empieza a tocar un poco los nervios. Recibe una respuesta como a los tres minutos diciendo, ¿quién eres? Y luego otro mensaje más rápido que el anterior, ¿cómo te llamas? Nuestro chico de 15 años se queda sorprendido. ¿Quién eres y cómo te llamas? Por supuesto, no siente miedo y esto que acaba de pasar, a pesar de ser raro, no es tan extraordinario. Pero vamos a ver. El papá no puede ser porque, estemos claros, es su mejor amigo. El papá lo conoce muy bien y lo ha tenido en casa varias veces para cenar o almorzar. O incluso quedándose en la noche. La mamá tampoco. El hermano mayor tampoco. Menos todavía. Un tío. La mucama. Suena extraño. Así que decide replicar el mensaje respetuosamente, puesto que quizá a su amigo le esté jugando una broma, pero quizá sea otra persona. Sin embargo, ya hemos aclarado, tiene 15 años, no tiene un pelo de tonto. Así que, escribe, ¿cómo que quién soy? Soy yo. Pero la réplica que recibe le hiela la sangre. Dice, ¿sabes dónde vivo? El chico responde simplemente que sí, pero con mucha cautela. No puede hacer nada a través de una computadora. S y sí. Y la respuesta llega muy rápido. ¿Por qué no vienes a mi casa? Seguido de una carita feliz. Es tal la impresión del muchacho, que decide simplemente cerrar el messenger. Pero el coco le pica. Ya que su amigo vive simplemente a 5 minutos de distancia en bicicleta. Logra convencer al papá de que lo lleve en el carro para más seguridad. Fastidia al papá hasta que éste accede a llevarlo a casa de su amigo. No quiere ir solo. Lo lleva. ¿Y cuál es la sorpresa de ambos? De que consiguen la puerta entreabierta. Y cuando los dos le empujan, se encuentran con la masacre adentro. Por lo menos se ve a la mamá desplomada en las escaleras. Con un largo camino de sangre que viene de arriba. La señora tiene un codo roto. Puesto sobre su cuello. Obviamente fue arrojada con fuerza. Por supuesto, el padre le pone rápidamente la mano en el hombro al niño. Lo saca de la casa. Y llama por celular. A las autoridades pertinentes. En este caso al 911. La policía llega a la casa. Se arma un barullo. Y para hacerse las cortas. Resulta ser que descubrieron que la familia. Por las pruebas forenses. Había sido asesinada la noche anterior.